Buenos días, me acabo de poner la vacuna de la gripe. Tenemos que proteger y protegernos porque la prevención salva vidas. Este año nos anticipamos desde la Junta de Castilla y León. Queremos reducir las complicaciones que puede provocar la coincidencia de la gripe y la COVID-19. La vacuna antigripal es imprescindible para los enfermos crónicos, las personas mayores de 60 años, los trabajadores de los centros sanitarios y sociosanitarios y además este año sumamos a los docentes y al personal de los centros educativos de nuestra comunidad. Una vacuna más es una gripe menos. Está en nuestros manos poner freno a la gripe. Muchas gracias.